La Navidad es un tiempo de unión, donde aprovechamos para compartir en familia el amor y la paz, pero sobre todo para celebrar el nacimiento del niño Jesús en nuestros corazones. En esta época tan especial, los dominicanos mostramos nuestra fe y la bondad y la alegría que nos caracteriza, poniendo nuestros sueños y nuestras esperanzas en la llegada de un año nuevo. Estoy consciente de todos los males que padece el pueblo dominicano y en esta Navidad me gustaría ver realizados los sueños de cada uno de mis hermanos y hermanas. Es por eso que estamos llevando un poco de alegría en esta Navidad, con un personaje pintoresco representativo de estas fiestas, como lo es Papá Noel o Santa Claus. Porque mis más sinceros deseos son que mi pueblo sea feliz en esta Navidad y siempre, y que en el año próximo se hagan realidad todos nuestros sueños. ¡Feliz Navidad! Y que Dios nos bendiga a todos por siempre. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Todo bien! ¡Qué lindos, esas flores tan bellas! que lindo, que lindo, a que te dedicas? a la venta de flores como te llaman? me dicen mini, pero me llaman turista mini, cuesta un poquito de ti? bueno, bien, con algunas dificultades pero llevándolas todo, todo, todo se resuelve escondido delante por aquí te tengo un regalo de navidad para que te vayas dos puestores ahí para que todos los regalitos miren, mirenlo, mirenlo ahí unos regalitos una banderita para que siempre se acuerde de su país un libro sobre Dios y lo que quiere Dios para nuestro país y aquí un bono para que usted compre lo que usted quiera oh, gracias le parece? ahora yo lo que quiero saber es cuál es su sueño para esta navidad? o que usted no es bueno ayúdame por lo menos o algo que tanta vitalidad mucha alegría que todo salga bien un abrazo que Dios te bendiga no te esperaba no te esperaba eso ¿verdad? no te esperaba eso ¿verdad? mi necesidad mi necesidad ahora mismo es una navidad porque tengo mi nieto y usted sabe que mierda no tengo que ponérsela a uno a veces se le dice que a uno no quiere no por la necesidad que hay pero adelante que Dios te bendiga que Dios te bendiga muchas bendiciones en esta navidad ay que linda que es la flor de la buena suerte para que todo le salga viña yo a usted desea mucha suerte para mi igual le deseo a usted gracias mi amor que lindo que Dios te bendiga que lindo que Dios te bendiga 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 un presente para la navidad muchísimas gracias esto se lo dejo yo aquí que sea lo que yo quiero saber ahora mismo yo quiero saber lo que él quiere a la navidad bueno yo quisiera que apareciera para la navidad que ayuda con mi prótesis que está en proceso pero hay tren que fuera a usted sea quien subió si yo tengo traigo un caribbean yo soy cristiano ya que ustedes de los políticos tienen mucha gente al favor y en contra permítanme hacer una pequeña oración fue emocionado Señor, gran soberano Dios, pasa de tus manos a la droga a este Señor y permite que se le cumpla lo que quiere. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Hola, hola. Hola, hola. Bien llegada, bien llegada. ¿Cómo se siente? Bueno, bien, porque es tanta cosa. Ay, pero te estás muy bien. Hola, hola. Sí, es tanta cosa que yo veo. Hágame el favor. Cuénteme, cuénteme. A ver si veo alguna gente. No, 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 no. No, no, pero se va para ti. Cuénteme, cuénteme. ¿Usted lo conoció? No, 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 y hacía comida. A ese tremendo hombre. No me digas. Aunque era un hombre especial, un hombre especial, un hombre con la sangre liviana, con su tiempo orgulloso. Quiere decir que no dejaba un lado más malo que el otro. Eso le puedo yo decir. Que la vida de Trujillo era una vida. ¿En qué año nació usted? ¿Tú no se acuerdan? Ya nació en 1900. 4 de enero. 4 de enero de 1900. O sea que ya su cumpleaños está en doblar la esquina. Bueno, ahí está la orden para quien quiera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que celebrarlo, ¿verdad? Ah, Dios, pero sí, le digo que está la orden para quien quiera. Porque yo nada más tengo, yo nada más tengo la mano y la cabeza. Pero lo importante es que está vivita, coleando y en buen estado de salud, ¿verdad? Bueno, Dios, gracias a Dios. Tienes fuerza. Gracias a Dios. Que el que yo le hice así, sabe que lo puede agarrar un hombre. Ay, no, yo se lo digo a cualquiera. A cualquiera. Aquí en esta Navidad nosotros le quisimos traer un presente, un pequeño presente. Ay, caballera. Para conmemorar y otro para usted por aquí también. Para conmemorar la Navidad. Ay, pero que Dios los ayude a ustedes a que sean el Tocón más grande. Venga acá y usted va a votar en estas próximas elecciones. ¿Y por qué no? ¿A dónde nace usted? Cuéntenme. En el rancho arriba. En el rancho arriba. Ya usted. Hace mucho tiempo de eso, ¿verdad? Ahora, yo lo que quiero saber entonces, mire, ¿qué quiere usted para esta Navidad? Yo me quería quitar todo esto. Mire a quién usted tiene ahí, el nieto de Trujillo. El nieto de Trujillo. Y eso es de verdad, eso es de verdad que todavía vive. Así que, jovencita, arréglate que tú estás comprometida. Ay, por ese votaré, diga. Por ese sí votará, ¿verdad? Sí, yo voto por cualquiera que sea bueno. Por cualquiera que vea, pero aquí nada más bueno, nada más bueno aquí no. Ahí sí me cogen, ahí sí me cogen. ¿Por qué ahí sí hay que poner? Qué linda, mi doña, qué linda de verdad. Ay, mis hijos, si yo creo que tengo mis hijos aquí. ¿Qué va? ¿Cuántos hijos tuvo? Cinco. ¿Cuántos? ¿Cinco? Sí, cinco. Pero cinco y nada más eran tres. Mamá le quedan cuatro y murió la mamá vieja. Murió la mamá vieja y quedan cuatro. No eran gran cosa, pero tampoco, si ellos no querían estar vivo. Qué bueno estar. Qué linda, qué linda. Yo quiero saber cuál es el sueño suyo para estar en la vida. Quiero que te quiera, a ver. Ajá, averígüese. No me salgo. No. Le voy a dar un fuerte abrazo, oye, a ver cómo celebramos su cumpleaños. Papá, 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 yo soy mamá. Qué linda. Muchos años de vida. Papo, ay papo, ay papo, ay papo. Muchos años de vida. Muchos años de vida. ivistos años de vida. Chicos años de vida. Ay mamá. No. 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 ¡Anía. Gracias.